Y amaneció, ya salió el sol Y aparece el nuevo día, ya todo es luz y alegría El colibrí, el platanal, se divisa el caserío Se oye el murmullo del río Que lindo es cuando amanece, y que lindo es la mañana Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra americana Y amaneció, ya salió el sol Y aparece el nuevo día, ya todo es luz y alegría El colibrí, el platanal, ya se divisa el caserío Se oye el murmullo del río Que lindo es cuando amanece, y que lindo es la mañana Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra americana ¡Gracias a la mañana! ¡Gracias! ¡Gracias!